La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 de la Comunidad Solegita acuerdo al Consejo Para aprobar contratación directa De seguros de bienes muebles e inmuebles Para la Municipalidad de Osorno Departamento de Salud Y Departamento de Educación A la oferente HDI Seguros SA RUT Número 99.231.016 Por monto total Iba incluido De 3.877.39 UF Por un periodo de 12 meses Valores que se detallan En el oficio aludido Verena Si no yo solo preguntaba Porque era Porque es una contratación directa Si bien dice acá Que es Que de hecho La compañía MAFRE Que los tiene Nos quiso volver a licitar Y No hubo interés ¿Por qué cree usted Que no hay interés De las otras compañías? Que tenemos tantas compañías seguras Si Está Está encargado de Pasa por favor Cuéntalo Cuéntalo por favor Buenos días a todos Bueno Este Proceso Comenzó con una licitación Donde se presentó MAFRE Se presentó MAFRE A todo esto Se hicieron dos procesos Licitatorios Antes de hacer esta Contratación En el primer proceso Se presentó MAFRE Pero La oferta que entregó Estaba Fuera de base Porque ellos Estaban cobrando O sea Ofrecían Algo que era Condeducible Y en la base Decían que tenía que ser Sin deducible Sablo las cosas Legales En la segunda licitación En la segunda licitación También se presentó MAFRE Y pasó lo mismo Por lo tanto Se declaró desierta Las dos veces Por inadmisibles Y se procedió A hacer una Contratación Directa Y por lo tanto La próxima Cierta Digitación Que hagamos Vamos a tener que Acogernos A 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 como son una gran cantidad de pequeñas pólizas que se van cobrando permanentemente y constantemente esto se lo evitan de alguna forma colocando un deducible claro en eso se reemguarda se recupera una nueva parte importante a todo esto cabe decirles que como el seguro es con deducible el que nos están ofreciendo es más barato que el que tenemos actualmente ¿y qué deducible tiene este? el 10% el 10% del de la sinestralidad que haya del claro fue el deducible más bajo de hecho sí claro, nos llegó otra otra propuesta pero al día siguiente que ya habíamos entrado al oficio de todas formas es más cara sale como algo de 6.000 UF ah, el doble, gracias yo pienso que honestamente en algunas compañías digamos han pensado que la municipalidad tiene muchos muchos inmuebles muchos entonces eso puede suceder en cualquier momento y 100 millones para un cualquier cosa que suceda ¿no es cierto? yo creo que está bastante bien porque son 106 más o menos millones como están los UF sí, sí y yo pienso que yo por lo menos voy a estar desfavorable sí, no, claro la verdad es que tenemos los siniestros ¿cierto? bueno procedemos a votar señores concejales asegurémonos ¿estamos? con todos los votos ¿sí? 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 ¿chamil? ¿te han juntado? sí muy bien como se trata una reunión extraordinaria no hay puntos varios damos entonces por terminada la reunión muchas gracias señores concejales espérate ¿ah? muchas gracias chau chau Gracias por ver el video. ¡Atención familias! La Municipalidad de Osorno los invita a la segunda corrida canina por la tenencia responsable de nuestras mascotas el próximo domingo 7 de abril a las 12.30 horas en el Parque Chuyaca. Si crees que tu perro se la puede en una especial carrera de 1.8 kilómetros, inscríbete junto a él y arma la dupla ganadora para esta Wow Run 2019. Bases e inscripciones desde el miércoles 27 de marzo. Solo en www.municipalidadosorno.cl. Los primeros 600 inscritos se llevan kit de competición. Desde las 9 horas habrá microchip de identificación para 1.500 perritos o gatitos. Cupos limitados. Se atenderá por orden de llegada.